¿Cuándo muchos definen el liberalismo como el respeto irrestricto del proyecto de vida de la otra persona? ¿Qué le parece esa definición? Se oye mucho a Milley, por ejemplo, a Rayo, el respeto del proyecto de vida. El respeto no se puede imponer. Ahora sí me explico. Yo lo que no puedo es interferir en él, que es muy distinto. O sea, no puedo imponerle por la fuerza un concepto de vida. Ahora, hay formas de vida que a mí personalmente no pueden costarme más o menos, ¿no? Yo lo que no puedo hacer es... El liberalismo sería respetarlo, eso. Sería, en cierto modo, respetar... A ver, son cosas distintas. Yo no tengo derecho a interferir en la vida de otro. Pero no tiene por qué costarme la vida de otro. Que es muy distinto. No es lo mismo tolerar que respetar, ¿no? Claro, yo tolero. Pero yo no tengo por qué, de tener una forma de vida, apreciarlas o valorarlas. Algunas costumbres que hay en Islam a mí no me trae con él. Para mí no me parecen muy finas de respeto. Otra cosa es que vayan allí desde una paliza o no se haga una guerra. No se haga una guerra, pero no tengo que esperar ni aprobarlo. ¿En sentido de manera extra? ¿De cuál frase de Hoppe, no? La frase de Hoppe que dice de homosexuales, comunistas y demás, tienen que ser removidos físicamente, ¿no? No lo defiendo. Si no lo defiendo, depende del derecho de propiedad que tenga. Recuperado, eso también puede aplicarse a un intero sexual, puede aplicarse a un liberal. Es decir, una persona en su grupo, lo que está diciendo supongo, es que en su grupo vivirían personas de esas características. Yo también supongo que los demás han escrito así en ese tipo de debate. No me refiero tanto a ese tipo de cosas, que normalmente no me meto mucho con él, porque tampoco me afecta mucho. Ni me parece mal que sean asomás suave, ni que viven como quieran. ¿No? Eso es un problema. Pero no es eso que me afecta, pero hay formas de vida que no me gustan. Formas de vida, por tanto, una persona todo el día drogada, está bien, pero nosotros defendemos el derecho a la droga, pero no me parece una sociedad positiva. O sea, hay sociedades en África, por ejemplo, que no... Están todo el día mascando una cosa que se llama CAT, ¿no? Vale, y las ves allí, están todo el día allí tirados allí en la calle mascando esa cosa. Están como dormidos apaposteados, ¿no? Están todos así. Bueno, está bien su derecho al consumo de droga, pero leías fastidio. ¿Qué? Están felices. No me parece que sea un modelo digno de imitar, no se me explico, ¿no? No, no. Prefiriría que mis amigos no fueran así, o las personas que aprecian yo que no sean así, si fueran de esa cosa, intentaría, sin importar, que se quitaran de esas cosas, nada más, ¿no? Es decir, no es eso, pero no tengo por qué tolerar. Tolerar, tolerar sí, pero no aprobar esas formas de vida, ¿no? Hay gente que está todo el día jugando a las máquinas todo el día, y con su estilo, está bien, está tu derecho, no me voy a interrumpir en el tocar. Si me parezca bien, pues no me parece bien, si hubiera un alumno y tengo confianza, y le hago este tipo de cosas, intento decirle, no imponerle, bueno, que así no vas a, entonces me explico, vas a llevar o no vas, ¿eh? Ahora, yo no le voy a decir, no le voy a imponer nada, ni le voy a imponerle nada. Por eso repito, las costumbres buenas, ese tipo de cosas, se aprenden con el ejemplo, no se aprenden con la prohibición, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí, lo que me gusta a mí recalcar, simplemente que lleven la vida que quieran, pero que tenga algún tipo de modelo, de modelo o de valores, claro, si quieres ser próspero, si quieres tener una vida ordenada, mejor no la quieres tener, ¿no? O que vas a tener una zona de consecuencias al final de tu vida, si no eres un poco previsor o no la otra cosa, pues hay que explicarlo y decirlo después, si lo quieren seguir o no, ya es otra cuestión. El problema es que creo que, y sobre todo, más que decirlo, dar ejemplo, hacerlo tú, creo que es lo más importante, porque si se olvida mucho el papel del ejemplo, si empezamos a prohibir y deberíamos y cosas de producción, no, hazlo tú, y sobre todo empezar con uno mismo, eso es una cosa también de Confucio, de los chinos, no, hazlo tú, si te va bien, ya los demás te copian. Como Pablo Iglesias y la cuarentena, ¿no? Claro, ese tipo de cosas son las que destruyen moralmente. Por ejemplo, tú ves Merkel, puede caer más o menos sin parte, pero Merkel está en cuarentena. Claro, pero el otro no lo respeta, pero se lo manda a respetar a los demás, eso no es buen ejemplo, eso es una cuestión de lo que estoy refiriendo. Si tú ves un gobernante porque es austero y que es así, la gente también se va a hacer, y sobre todo, no solo los gobernantes, los líderes, lo que llaman los líderes sociales, las personas que son referentes de los demás. Si yo veo que los referentes de la juventud de ahora, pues tampoco son especialmente ejemplares, ¿no? Con excepciones, obviamente, pero veo que incitan mucho a una vida estos youtubers, a esta gente así, cuidado, que tampoco me meten en cuenta, pero pensé tan como una vida así muy de fashion o de... ¿De qué? De gasto y de dar un margen. Y de expresarte a través de bienes y cosas por un estilo, ¿no? Y eso es lo más anticapitalista que hay. Los capitalistas viejos no iban así, iban cuando no compraban ropa para presumir, iban... Una cosa que siempre me llama atención es que a Marcia Ortega, histórica, ahora está jubilado, ¿no? Pero comía siempre el menú de los obreros con sus trabajadores. Eso está el ejemplo, por ejemplo. Esto es el ejemplo. Que es muy rico, ¿vale? Ayer lo ves comiendo el menú con la gente. Es una cosa que da mucho ejemplo. O sea, los presiones... No tiene por qué ser una demagogia, ¿no? Pero bueno, que ves que... A un alcalde que está comiendo un bistel, ¿vale? A la gente le gusta que lo ve que también no... Tienen tanto esto a algunos políticos. Porque es populismo, lo hacen por otra cosa así, pero lo hacen. Están allí con su gente. Y esas cosas le gustan. Y los líderes culturales también, los líderes sociales también, también de Mendes. Un ejemplo, ¿no? A mí siempre me gustaba mucho Cruyff, por ejemplo. El futbolista, no sé si lo conocen ustedes. Claro, decía el futbolista. Era el futbolista. Bueno, pues decía la leyenda que tus compañeros tenían porches y Ferrari, y él tenía un forfiesto. Está ráquido, ráquido. ¿Eh? Claro, pero es ráquido. Claro, pero es... Nunca le faltó dinero, no se hablaba con muchos de sus compañeros. Pero, por ejemplo, no necesitaba más. No necesita expresarse. Por ejemplo, ya es él. No hace falta que... Pero ese tipo de ejemplos de austeridad, de vida sencilla, así están. Yo creo que los modelos que hay ahora son de corto plazo, de gasto, de presumir, de aparentar, de estas cosas que dicen, ahora yo no ando mucho en las redes, ¿no? De dar light. Volvemos a preferencia temporal ahí también, ¿no, Miguel? Sí, sí. De dar light y de cosas así por el estilo. Es muy superficial. No hay un valor de, a ver, voy a esforzar, me voy a estudiar, o una cosa así. Si no, incluso los veo en los académicos, en muchos intelectuales, porque los buscas que den light y hacer tweets y cosas por el estilo, en vez de decir, vamos a hacer un trabajo serio, estudiar humildemente, calladamente en casa, y no intentar destacar en todo, ni intentar hablar de todo lo que no sabes y cosas por el estilo. Y creo que hay cierta depresión de eso. Entonces, me gusta mucho que haya conservar esos valores ahora. Por la fuerza, no. No hablo de un liberales, un liberal para sus herros. No es respetar. Por respeto a mí, no tengo por qué gustarme determinadas costumbres que yo por el mundo. Ahora, no me voy a meter con ellas. Es un hombre reciente. No tengo derecho a interferir con ellas. La tolerancia es a priori y el respeto es a posteriori. Efectivamente, el respeto a más no es algo positivo que ganárselo tú. Yo no tengo derecho a que me respeten, ni que me quieran. Me quieren ser a mis amigos. En el caso de que ganármelo yo, si hago algo que los demás aprecien, pero no tengo yo derecho a ese tipo de cosas. Ahora, tolerancia sí. Que no se metan conmigo, que no me agredan. Ahora, que los demás me aprecien, no. Que los demás aprecien todo lo que yo hago, no. No tengo yo ese derecho. Es lo que digo, tengo ganármelo yo. Y no tengo derecho a ganármelo.